Aplausos Sí, lo he dicho, lo he dicho. Saludos a tu madre. Mejor que no, César. Mejor que no, porque está... No se ve a la pueblo llorando. Desde... De la impotencia de que nadie la había llamado, nadie le decía nada, ni nada, y no sabía qué ha pasado, ni nada. Estaba ya preocupada, llorando desde no... Ya no sabía. No, 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 no. ¡Quieres que tú te escapa de ahí! ¡Quieres que tú te escapa de ahí! ¡Quieres que tú te escapa de ahí! ¡Quieres que fuera de ahí! ¡Vale un poco! ¡Ale cortellillo! ¡No te da nada con lo chico que es! ¡Vamos, Antony! ¡Venga, ammelo, espérselo que... ¡Venga, ammelo, que... ¡Sí! Yo ahí la carrera... ¡No! 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 ¡No!